Bueno, ahí llegó Lina y se va a llevar el niño para el colegio. Ay, qué bien. Bueno, mi amor, entonces, ¿sabes qué? Yo me voy directo para el hospital. Yo creo que va a estar allá metida todo el día, aunque no me dejen ver mucho a Eric. Ojalá lo pasen en una habitación hoy. Seguro así va a ser, mi amor. Seguro así va a ser. Yo, mientras tanto, hablo con Meijer, ¿sí? Es muy importante que ya nos firme y pase salvo. Es que el comercial ya está ahí, ¿no? Y tranquila. Que seguro, seguro y sacan a Eric de cuidados intensivos. Tene fe, mi amor. ¿Te puedo más tarde, bueno? Bueno, te amo. Yo también. Uy, Jamie, ¿qué es esto? ¿Qué? Ajá. Decime, por favor, ¿qué es un montaje? No, 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 Juan. No, lo que ves acá, eso no fue lo que pasó. No, 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 espérate, espérate, Avin, y las cosas no son como... No, las cosas no son como las ves ahí. Te lo juro que no. A ver, ¿y entonces cómo son? ¿Te obligaron a rumbearte con Charlie? ¿O tuviste la grandiosa idea de rumbearte con él para salvar la empresa? ¿Qué pasa? Yo no hice nada. Fue Charlie el que me besó en medio del comercial, pero yo no podía pararlo. Yo sé lo que está en juego, Juan. Yo necesitaba terminar ese comercial como fuera. ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Por qué me tengo que enterar por un hijo de video? Juan. Todo el mundo lo está viendo y yo soy el último en enterarme. ¿Y quién querés que hiciera? ¿Que te lo contara en la clínica mientras le rezaba a Dios que mi hijo no suponiera? ¡Pues claro! Yo anoche te pregunté ¿qué es cómo te fue con el comercial? ¡No me dijiste nada! Sabía que iba a ser para problemas, Juan. ¿Sabes qué? Ya no te creo, un c***o. No te creo nada. Ayer tuviste la oportunidad de decirme la verdad y no me dijiste nada. ¿Y sabes qué? Eso deja en claro lo que sentís por mí y lo que sentís por el c***o, Charlie. Tuviste la oportunidad de decirme y no me contaste. Juan, ¿vos estás viendo lo que no es? ¡Qué vas, estoy mamado! Juan, cálmate, cálmate, cálmate. Estás muy angustiado. No pensas bien, espérate. Juan, espérate. Hablemos, cálmate. ¿Hablemos de qué? ¿Para qué? ¿Para qué me digas que estoy viendo lo que no es? ¡Es que es así, Juan! ¡Que no! ¡No! ¡No es así! ¡A vos te pasa algo con Charlie! ¡Eso no es que estoy rayado por chismes o por intrigas o por celos! ¡A vos te pasa algo con él! ¡A mí no me cabe en la cabeza! ¡A vos sí! Juan, Juan, espérate, Juan. Vení, vení, amor, cálmate. Soltame, soltame. Toda mi vida, casi toda mi vida, venciente de vos, enamorado de vos, amándote en silencio, en pro de tu venganza con Charlie. ¡Y no es suficiente! ¡Claro que es suficiente! ¿Cómo no vas a ser suficiente, Juan? Vos sos el amor de mi vida. Vos sos mi familia, Emilio, Eric. Cálmate, que no te oigas así, por favor. No soporto, no soporto, no soporto sentir que se te está olvidando lo que el perro te ha hecho, todo el daño que te ha hecho y que te sigue haciendo. Por favor, niño, los está escuchando. Silencio. 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 Silencio.